Hola, vamos a ver la operación y mantenimiento básico de este manipulador telescópico JCB 510-56. Antes de iniciar el equipo, vamos a revisar los niveles. Aquí tenemos el depósito de aceite de motor y acá tenemos la bayoneta para revisar el nivel. De este lado tenemos filtro, filtro de aire primario y secundario. Importante hacer supleteo de filtros después de cada periodo de trabajo. Acá tenemos el depósito de refrigerante. En la parte de atrás tenemos el depósito de aceite hidráulico. De este lado tenemos el depósito de diésel. Muy importante utilizar diésel de primera mano para evitar problemas en inyección y motor. Cuestiones de transporte, acá tenemos la identificación. Acá de atrás tenemos la serie quintada. Una vez revisado niveles, ya podemos iniciar el equipo. Aquí le damos Start. Aquí tenemos el freno de mano para inserir el equipo. Aquí lo quitamos. Para ir hacia adelante. Para ir hacia atrás. En esta palanca tenemos el control de los forks para hacer movimiento a los lados. La sección de las llantas traseras. ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o izquierda? En estas palancas tenemos el control de los estabilizadores. Este es el joystick para mover el boom. Para levantar el brazo. Para mover los forks hacia arriba o hacia abajo en este switch. Para sacar el boom. Para sacar el boom. Para sacar el boom. ¿하지? 19 o 18, ¿no? ¿Como se hace pasó? No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. para recoger la extensión lo movemos hacia la izquierda el joystick control de luces estos son laqueadores para evitar que se mueva el equipo